Muy buenas Acabo de salir de la ducha de casa Una ducha fría Y me ha hecho reflexionar Yo hace mucho que me doy duchas frías De cuerpo entero Incluso ahora que estamos en noviembre Y el agua ya es realmente fría Pero lo que os quería contar Es una reflexión que me ha venido a la cabeza Una reflexión que he tenido Alineada con El frío, la respiración Y las técnicas de alto rendimiento Y de biohacking El biohacking, acordaros que son Técnicas que puedes utilizar Para mejorar tu biología Para mejorar tu funcionamiento Y las duchas frías El frío es una de ellas De hecho Es una de las que recomiendan La mayoría de los que son expertos En biohacking Y la más fácil y barata Es tu ducha de casa Y la reflexión ¿Cuál ha sido? Pues Muy simplemente Si nunca Si nunca te has dado Una ducha de agua fría Cuando te la das Cuando te empiezas a echar Un chorro de agua fría Por las piernas ¿Qué pasa? Pues que al final saltas ¿No? Saltas Empiezas a respirar Muy profundamente Estás de los nervios Estás tus Estás tu piel Está que no lo aguanta Estás sintiendo ¿Vale? Pues si tras esos instantes Tras un poco de entrenamiento Dejas y notas el frío en tu piel Y esa respiración La empiezas a tranquilizar Verás Como viene la magia Verás Como empiezas a aguantar el frío Y como después De esa ducha fría Aunque solo sean las piernas Te vas a sentir Increíble Como me siento yo ahora Despierto Vital Y preparado Para el nuevo día Pues espero que Os haya gustado este vídeo Y nos vemos en lo siguiente Ya sabes Si quieres suscríbete Y si te interesa Alguno de mis programas Pues contacta conmigo Un placer Y agur yogur Ya estamos en noviembre Noviembre